Backstage, The Real VR Record Todos este verano Lo disfrutamos en familia y con amor Este verano es más triste que nunca Suma toda la fiesta Por televisión Vamos todos este verano Lo disfrutamos en familia y con amor Este verano es más triste que nunca Suma toda la fiesta Por televisión Disfrutemos el verano Es un mensaje de Canal 13 Tu canal